Estos son los colores de la suerte para la semana del 23 al 29 de septiembre. La frase positiva para hoy, todo lo que llega a mi hogar lo hace para bendecir y ser bendecido. El color para la suerte, el lunes blanco, el martes tenemos el rosa, el miércoles el color para la suerte marrón, el jueves el color para la suerte violeta, el viernes el color para la suerte verde, el sábado color para la suerte gris y el domingo color para la suerte naranja. Vamos a tener, inicia la luna menguante el martes. Es un periodo perfecto para cerrar ciclos, concluir, dejar atrás, soltar el pasado. Lo que no sirve, que no estorbe, dice la luna menguante. Bueno, eso es todo por hoy. Que todos sus caminos se abran, que todos sus sueños se cumplan y una semana llena de bendiciones y milagros. Y sigamos con más hoy día.